Proceso de inscripción en línea por facultad, ciclo 2-2019. Ahora podrás realizar cambios en la inscripción de grupos durante los días correspondientes a tu facultad y seleccionar horarios disponibles para las materias que incluyen prácticas. Ingresa al portal del estudiante desde la dirección estudiantes.ugb.edu.sb o desde el sitio web www.ugb.edu.sb Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. Selecciona inscripción. Aparecerá una ventana emergente con los pasos a seguir. Después te aparecerá la lista de materias que puedes inscribir. Antes de seleccionar una materia, revisa los horarios publicados por cada facultad para evitar choques en tus horas de clase. Selecciona verificar horario. Elige uno de los horarios disponibles de acuerdo a las sugerencias presentadas. Si tus asignaturas tienen práctica, selecciona el horario de la clase práctica que más te convenga. Haz clic en el botón Más para inscribir la materia en el horario seleccionado. Espera el mensaje de confirmación. Si por error inscribes una materia en un grupo que no te favorezca, da clic en la opción Editar. Cambia el horario y da clic en el botón Más para guardar los cambios. Al finalizar la inscripción, imprime tu boleta. Si necesitas más información, llámanos al 2645-6500 y uno de nuestros asesores te atenderá. Universidad Gerardo Barrios